Aquí en la oficina, todavía estamos programando los nuevos equipos. Yo espero ya en esta semana tener todo listo para ustedes, para las nuevas conferencias que vamos a dar aquí desde la oficina. Quiero darles las gracias a todos por participar con nosotros. Bienvenidos. Carlos Saúl, gracias por la oportunidad, con el desafío este, tuene y tuene que tenemos. Quiero darte la bienvenida oficialmente para comenzar la conferencia allá y gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy tenemos la gran fortuna no de estar en Miami o de estar en Caracas, sino de estar vivos. Y de estar en la posibilidad de estar interconectados mentalmente, espiritualmente. Y bueno, yo de verdad bendigo este momento. Y que sea este espacio un espacio de bendición, un espacio de aprendizaje, un espacio bonito, un espacio de recreación. Y la conferencia va a estar sobre los desafíos. Cuando empecé a investigar sobre el tema este, en cuestión de cara a todo lo que nosotros estamos viviendo y vamos a seguir viviendo por algún tiempo, y eso es importante que lo entendamos. Porque lo que viene no es tan grave como si yo estoy o no estoy preparado para lo que viene. Lo que viene puede tener una magnitud M, X, numérica de 1 a 100, 80, 90. Lo importante es cómo nosotros vamos a afrontar unos desafíos que no sabemos exactamente cómo se van a ir dando ni la dimensión que van a tener. Yo voy a usar varias frases. Quiero que todo el mundo se concentre incluso en las frases. Soren Kier es un famoso filósofo existencialista danés. Soren decía que había dos formas de ser engañado a uno mismo. El primer engaño consiste en creer algo que no es cierto. Y la segunda forma de engaño, la segunda forma de engaño es negarse a creer algo que es cierto. Es decir, tanto una como la otra es el ave para nosotros. Muchas personas le llegan por redes sociales a través de un amigo, de un contacto, de los grupos de WhatsApp, una serie de información que no necesariamente es cierta, pero que si tú la crees, automáticamente va a producir un impacto en la persona. Porque recuerde que tu cerebro y el mío funcionan de forma literal. Esto es muy importante para quienes estamos todo el tiempo buscando mejoras personales y profesionales. Tenemos que cuidarnos de lo que pensemos, sobre todo ahorita en medio de crisis. Porque lo que nosotros pensamos se va a producir en realidad bioquímica, en realidad psicológica, en realidad física, en realidad de resultados. De manera que escuchen bien dos formas de engaño. Creer algo que no es cierto o negarnos a creer algo que puede ser verdad. Es decir, si a ti te dicen que hay un virus y que de verdad es alarmante y que mata a gente, alguien te puede tomar un like y decir, no, aquí no está pasando nada. Siembras buenas porque tú no sabes cuál es la semilla que va a dar fruto. Eso se parece mucho al trabajo que ustedes hacen. ¿Cuándo debes llamar a un cliente? ¿Cuándo lo debes contactar? Lo debes contactar en la mañana, en la tarde, en la noche, el lunes, el martes, el sábado, el domingo. Y nunca cansarse de contactar. Decía entonces Salomón, estoy hablando del capítulo 11 del libro El Eclesiastes. En el capítulo 11, versículo 4, dice que el que observa el viento nunca va a sembrar. Y el que ve las nubes nunca va a cegar. En el siguiente versículo, en el 5, dice entonces hay que sembrar a toda hora. Es decir, hay momentos, situaciones en las crisis nuestras, situaciones en las que nosotros tenemos que aumentar nuestro nivel de actividad. Y a mí esto me sorprende, se lo digo de corazón y de cariño, porque estamos tan acostumbrados a tener una agenda de trabajo, unas reuniones, salir a un lado y salir a otro lado, que la gente una vez que no tiene ese cuadro de reuniones y está desajustada, hay gente durmiendo hasta las 10 de la mañana, hasta las 11, porque no tiene oficina, porque no tiene dónde ir, porque no tiene reuniones, porque no tiene clientes. Pierden la disciplina del trabajo. Empiezan a invertir más tiempo en redes sociales tratando de buscar información de no sé qué, para compartir con no sé quién. ¿Para qué me voy a levantar a las 6, a las 7 de la mañana si no tengo que salir para ninguna parte? No tengo que usar el carro, no tengo que ir para ninguna parte. Y eso es un riesgo muy grande, porque hemos dejado de sembrar. Y hay que seguir sembrando en la mañana, en la tarde, en la noche, y nunca calificar la siembra de mala buena, porque tú no sabes cuál es la semilla que va a dar fruto. Ahí les dejo esto. Decía nuestro amigo Albert Einstein, en una oportunidad, cuando le interrogaron sobre el nivel de inteligencia que él tenía, le dieron doctor Einstein, ¿usted se siente más inteligente que todo el mundo? Y él dijo, no, no, yo no siento que soy una persona más inteligente. Lo que pasa es que yo le doy más vuelta a los problemas. Miren esto, la perseverancia, la constancia, la búsqueda incesante de soluciones a los problemas, probablemente sea la base para la solución de los problemas. Entonces, muchas personas tienen inteligencia promedio, pero son absolutamente diligentes. Nunca, nunca se cansan de sembrar, nunca se cansan de buscar, nunca se cansan de hacer. Siguen creyendo que en todo hay una solución. algunas personas con todo este tema, mis queridos amigos de Brickle, Realty Group, queridos amigos, me preguntan, Carlos Saúl, en estos días, más exactamente, hace dos días, me decía una persona, Carlos Saúl, quiero hablar contigo porque necesito que tú me des unos tips a acerca de cómo manejar esta situación que me está robando, esto sobrepasa quizás mi capacidad. ¿Qué puedo hacer, Carlos Saúl, para enfrentar este reto, este desafío que la vida nos está poniendo? Y yo le dije, una sola cosa te voy a decir, tienes que ser fuerte. ¡Gracias!